¿Recuerdas? Vamos, recuérdanos Si lo recuerdas como yo Si lo recuerdas como yo Entonces lo viviste conmigo Viviste los momentos aquellos Que yo no olvido Y no te darás la vuelta Al reencontrarte conmigo O bajarás la mirada a causa De todo esto Que hoy te digo ¿Recuerdas? Vamos, recuérdalo Si lo recuerdas como yo Si lo recuerdas como yo Será como un sol al amanecer Un frondoso paraje que se secó Porque el agua que lo regaba Entre el tiempo Se evaporó Recuérdalo Sin embargo Las memorias me prevalecen como historias Que reviviré por siempre Aunque camine solo en el desierto Tan desolado Que me dejara Tu adiós Si lo recuerdas como yo Pero los recuerdos Plasmados con tinta intelebre Y el papel vivo Que integra el corazón Fluirá mientras vivo Cual venero Aunque ya no alcance Para revendir El desierto En un vergel como el ayer Pero si me baste Para quitarme esta sed Bebiendo los hidratados recuerdos Que me han quedado Del ayer Si lo recuerdas como yo Entonces Lo viviste conmigo Viviste los momentos Aquellos que yo no olvido Y no te darás la vuelta Al reencontrarte conmigo O bajarás la mirada A causa De todo esto Que hoy te digo Recuerda no Chau 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 Chau